Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano de Venezuela es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus dos hijas. Y Nueva York es la última parada de un largo periplo. Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países. Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU. No es fácil, no es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, simplemente es un poquito de esfuerzo. Cada mes llegan más de 10.000 migrantes a la ciudad que son recibidos en albergues como este, según el alcalde, quien pide a los líderes mundiales reunidos esta semana en Nueva York hablar seriamente sobre el asunto. Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo. Es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad. La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses, por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott. Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de inmigrantes. El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Inmigrantes como Omar Zambrano esperan que haya más que discursos. Abrir puertas en diferentes países, pero para las personas que realmente quieran ir a trabajar. Jorge Agobian, Voce América, Nueva York.